Ayer, cuando yo decía, no son trabajadores del subte, son colectiveros. 15 colectiveros que yo los conozco, son de la línea La Perrita, me amenazaron y decía que conocían dónde está mi familia. La UTA tiene un aparato donde tiene concejales dentro de la municipalidad. Tiene poder en Moreno. Bueno, da la casualidad que, así como habla mi señora, hace 10 años tiene este comedor, da la casualidad que en estos últimos 3 paros, el juez Radizani manda a intimidar a mi familia y al comedor después de un paro. Lo tenemos firmado, fuimos y le hacemos responsable al juez y a la comisaría de Moreno. ¿Cómo puede ser que a mis hijos les vienen con esto? Y yo necesito que el Estado garantice la seguridad de mi familia y la mía y de cualquier militante que piense distinto. No solamente de Segovia, esto quizás sea el principio o sea el último. El Estado debe mantener la garantía. Algunos periodistas me preguntaron, yo voy a aflojar la lucha y si la CUCI no afloja, yo menos voy a aflojar. Voy a seguir adelante. ¿Por qué? Porque nosotros somos luchadores y que queremos, verdaderamente queremos un sindicato distinto, un país distinto y basta de patotero. Desde ya, muchas gracias. 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 Creo que está claro que hay que terminar con la violencia contra aquellos que simplemente reclaman la defensa de sus derechos. Que está claro que hay que terminar, como lo decía el compañero Segovia, con esta suerte de unión mafiosa de jueces, policías, patotas y connivencia porque miran al costado de las autoridades nacionales y provinciales. Hay que terminar con la violencia para quienes reclaman simplemente el derecho como trabajadores a elegir su propio sindicato, su propia representación. Exigimos al Ministro de Trabajo que en el lapso que tarda estampar una firma en un expediente que ya lo tiene redactado y lo tiene encajonado durante meses, años, firme la personería gremial para este sindicato, perdón, firme la inscripción gremial. Estamos pidiendo solamente la inscripción gremial. Se está violando flagrantemente la ley sindical, la ley y el modelo sindical que él defiende también lo está violando en este conflicto. Para nosotros es un deber estar acá, acá no está en juego el tema CGT-CTA, los compañeros no están planteando eso, estamos acá porque ha sido agredido un trabajador, porque ha sido agredido a la familia de un trabajador, porque no podemos tolerar la patote y la violencia sindical que en este país le costó la vida a miles de trabajadores en una historia muy reciente que todos recordamos. Una empresa que se llenó los bolsillos con el trabajo de nuestro pueblo durante todos estos años y que ahora, ante el reclamo legítimo de los trabajadores, de tener un sindicato que represente los intereses de los trabajadores y trabajadoras, no tiene mejor idea que contratar una patota que no es nada más ni nada menos que la dirección traidora de la UTA y sus empleados para reprimir a esos trabajadores y trabajadoras que luchan por sus derechos. Vergüenza por un ministro que ayer salió a decir que este no era un conflicto gremial. Pero ¿cómo este no va a ser un conflicto gremial? Si acá están reprimiendo a trabajadores precisamente por pelear por sus derechos. ¿Qué está pensando ahora? Que la policía de la provincia de Buenos Aires, la policía de este mismo Estado, entra para abrirle paso a esa misma patota que los reprime en el subte y me encantaría saber qué está esperando para firmar la inscripción que estos compañeros y compañeras merecen. Nosotros vamos a continuar la gran lucha. Ya ayer los compañeros en las asambleas, en medio del paro, en todas las líneas, se empezó a debatir. Algunos compañeros querían seguir hoy. Otros dijimos, nos comprometimos con los usuarios a que mañana no íbamos a parar y por eso no paramos. Ahora, queremos decirle acá, la semana que viene, y se lo decimos desde este lugar a todos los usuarios del subte, la semana que viene, discúlpenos, vamos de nuevo a parar el subte. Y lo vamos a parar. Y que sepan, bajen mafiosos, bajen lo que bajen. Los subtes no van a andar porque los que movemos el subte somos nosotros. Metrovías está hoy y no sabemos hasta cuándo. Pero nosotros vamos a seguir estando. Los subtes van a seguir estando. porque en el subte viaja nuestra familia, en el subte viajamos nosotros, en el subte pasamos la mayor parte de nuestra vida. Y en el subte dejamos 15 años para no perderlos cuando ninguna mafia ni ningún funcionario les haga servir. Porque da la casualidad que las tres veces que hicimos paro en el subte, tres veces vinieron la policía bonaerense. Alguien lo manda a la policía bonaerense. Yo quiero saber quién manda a la policía bonaerense a reprimir a mi familia. No vamos a aflojar para nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la razón. Porque es la inscripción gremial. Es únicamente una firma. El gobierno tiene que saber que no puede dejar bajar a la patota de la UTA. Que además son los colectiveros del barrio de Moreno que el compañero Segovia encuentra todos los días cuando toma el colectivo. Por lo tanto quiero convocar a las organizaciones sociales a que rodiemos 24 horas al subte para que no permitamos que baje la UTA. Y si la UTA baja que sepa que no va a poder volver a subir porque arriba vamos a estar todos no dejándoselo hacer. Después de lo que se pudo ver ayer por todos los medios un contundente paro votado y llevado adelante por la inmensa mayoría de los trabajadores del subte nos enteramos esta mañana con mucha preocupación que en la casa donde viven los hijos de Néstor Segovia y la ex esposa se había dado un incidente poco claro con policías con una patota que ingresó o sea en un evidente mensaje mafioso tratando de que Néstor y que todos los trabajadores del subte desistamos de seguir reclamando por el derecho que tenemos a contar con nuestro propio sindicato con nuestra propia organización estamos seguros de que nos corresponde estamos seguros de que lo vamos a conseguir porque contamos con la fuerza y la organización de todos los compañeros para hacerlo mi total apoyo y solidaridad con el compañero Segovia esta mañana cuando nos enteramos fue difícil frenar a los compañeros que paren las formaciones en las situaciones pero bueno ahora aclaradas las cosas no estamos abocados a lo que va a ser la semana que viene con el paro anunciado de 24 horas mínimamente y a la espera de lo que es la resolución de las asambleas por línea